Hola chicos, ¿cómo están? El día de aquí en Chagren, vamos a continuar con este episodio que, nuevo obviamente, que bueno, en el antiguo episodio llegamos acá y teníamos que rescatar a nuestro querido amigo Gordon, nos costó llegar pero lo logramos y obviamente bueno, lo vamos a rescatar. ¿Entonces por fin vas a enfrentarte a mí? No, este tipo de... ¿Quién eres? Realmente no tienes idea de canción. ¿Quién es? Jason, pero tú estás muerto. ¡Ah! ¡Es... Robin! ¿Es Robin? ¿Qué pasa? ¿Perdiste las palabras? ¿Esperabas más? Estoy herido. Joker me mandó la película. Te vi matado. No me mientas. ¿Cuánto esperaste para reemplazarme? ¿Un mes? ¿Una semana? Te confío en ti. Solo me dejaste morir. Eso no fue lo que pasó. Siempre me dijiste que me concentré en lo que yo quisiera conseguir y eso he hecho. Ahora ya sabes lo que quiero. Ahora ya sabes lo que quiero. Te quiero muerto. Entonces, realmente es impresionante. No te puedes esconder de mí. Te heriré. O sea, o te casaré, mejor dicho. Que locura. El verdadero Robin está ahí. Y... Me parece... Una locura. Sinceramente. Jason está en una posición de sniper. Jason está en una posición de sniper. O sea, por llamarlo así. Entonces necesito moverme y llegar ahí sin que me vea. Entonces voy a intentar. No sé. Aún no sea, chicos. No sé. Entonces hay que pensar bien... ¿Por dónde? Él está mirando, si se dan cuenta. Entonces a lo mejor debería acercarme a él. De alguna forma. Jason, te puedo ayudar. Nadie está acá. Ahora está allá. No eres el único con... Como con... Ponteras. Si ven algo, reporten esto. Nada aquí, señor. De verdad. Podemos hacer. No está bien si mantenemos el torero aportado. ¿Qué diabo? Así que nadie está controlando a ese pajarillo. Hazle quemar. Pero voy a intentar tirarle... Tirarle esta herramienta. Y parece que no sirve. No puedo sabotear eso hasta que no haya mejorado el Disruptor, no? Voy a bajar, aún no tiene una vista amplia Dicen que no nos puedes matar, no? Yo no sé cuánta gente tengo Entonces voy a usar esto Yo lo voy a hacer, claro Entonces igual quiero ver Me voy a mover obviamente porque ya me vieron Entonces necesito correr el síntoma, si no van a llegar vanas ¿Qué fue ese sonido? Viene de arriba Voy a tener que jugar un poco al gato y al ratón Entonces está, están tratando Están tratando de... Voy a moverme No me han visto Este dron sí Están yendo para allá obviamente Están yendo para allá obviamente Y voy a tirarme... A donde este tipo Voy a esperar Tengo 3 segundos para que el otro tipo no me vea Es que no se estén ¡Claro! ¡Porque siempre! ¡Ya con esto me lo ataría! ¡Por lo menos! Creo que a todos pero no estoy seguro Eh, si, creo que a todos. Me parece. Tenemos acá un sistema eléctrico que a lo mejor podría revivir. Creo que... Acá hay otra cosita eléctrica. Uh, no me parece. Uh, ¿me mató? No me di cuenta. Va a hacer repetir todo esto de nuevo. Eh, así que nada, voy a tener que repetirlo de nuevo. No hay nada que pueda hacer. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Sino que... Esa cosita que está volando me tiró la electricidad. Y es molestoso, la verdad. Puede ser chica, pero... Es como bien molestoso. Para mí es bien molestoso. Entonces ahora sí tengo que... Nooo chicos, esto es impresionante. Ya bueno, voy a pasar esto y se lo muestro. Entonces bueno, ya logré matar a todo el mundo. Y estar como... Como antes. Y... Está ahí que llora el... Este tipo de robin antiguo. Yo solamente era un niño. ¿Por qué hiciste eso conmigo? Entonces... Hasta que llora como les digo. Tengo que tener cuidado. No puedo creerlo. Que estupidez diablo. De nuevo lo voy a hacer chico. Bueno, entonces ya nuevamente. Después de tres veces morir. He logrado... Otra vez llegar a este punto. Donde este tipo está solo. No tiene nada más que hacer. Eh... Está bien Jim. Yo lo pararé. Entonces... Me gustaría poder bajarlo antes posible. Sin que me vea. Y Wason me hizo odiarme. Pero tú lograste que lo hiciera. ¿No? Entonces... Le está echando la culpa al Wason. Al cien por ciento. Y yo necesito sacar esto. Y tirarme nuevamente aquí. Y... Porque... Uff. 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 Un carame. Me des eso. Lo hizo. Entonces... Sinceramente... Es una mala idea. Jason me va a encontrar. Jason me verá. Eso es... Ojalá. Espero hacerlo. Joker te mentió. Yo sé lo que es. No entiendas que me entiendo. Esta es la segunda esclava. Y... Morirás ahí adentro. Con dolor. Escape from the cave. Ok. Necesito escapar. Necesito escapar... Por esta parte. No. Antes de que el gas sea... Soltado o no. Pero como? Me mató. Me mató. Uy. No. Este es estúpido. Esto realmente es estúpido chicos. Es algo que para mí... Ya lo he hecho cuantas veces. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Entonces no voy a matar a nadie. Absolutamente a nadie. Simple y llanamente voy a irme por el tema de que... Voy a bajar. Y voy a meterme al tubo acá acá. Entonces... Voy a sacar esto. Que es lo que necesito que sacar o lo que quiero sacar. Más allá de que... Así es más rápido. No pretendes que me entiendas. Se escapa. Y... Esto ya lo hemos visto. En vez de estar matando a todo el mundo simplemente. Es la segunda vez que lo hago. Y... Parece que esta vez no... No tiró el gas. No sabría decirles por qué pero no... Pero no lo tiró. Así que voy a intentar bajármelo. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Porque ya lo he hecho como les dije muchas veces. O sea... Las veces que han visto. Pero... Es aburrido. En el sentido de que es difícil. No es tan fácil. Y... Lo ideal no sería irme para allá. Pero es que quiero llamar la atención. De que alguien venga para acá. A ver si lo puedo jalar desde acá arriba. Y dejarlo colgado. ¿Cuántos me quedan? Solamente dos Entonces no quiero entrar a ese otro lado Porque la última vez me dejó Me dejó ahí Ok Creo que solamente me queda uno Que no es tanto Es poco Pero claro, no voy a entrar a esa zona Él quiere que entre esa zona Le voy a tratar de tirar el número No, no quiero entrar a esa zona No es que venga, quiero que venga Debería venir Si viene a esa posición es de nosotros Pero No entiendo por qué no me No me enría Hola Ven, ven, ven No entiendo por qué se va a quedar allá O sea, cuál sería el fin de quedarse allá Si se dan cuenta no se quiere mover Y eso es como que algo un poco lógico Viniendo de un guardia que En mi opinión No debería quedarse cuidando un lado Ya, se cerró Entonces ¿Cómo salgo acá? Veamos Analiza, analiza, analiza El gas, el gas, el gas ¿Cómo salgo acá? ¿Cómo salgo acá? Ok Bueno Por lo que entiendo No se graba O sea Simple y llanamente No se graba Al Network Qu jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajaajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja,ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajaajajajajajajaajajjaja supongo que, bueno, voy a tener que matarlo pero claro, no se graba, o sea, es algo que me preocupa bastante entonces, bueno, con ese poder pude tirarme a 3 abajo quien no está mal y tiró arriba una granada revisen como que a los hombres heridos creo que eso lo va a parar un rato por lo menos me va a dejar de molestar un ratito me va a tirar de cabeza porque no quiero que me hagan daño y este tipo se va a parar y ya no tendría más gente en este mismo momento no tendría más gente y tendría que buscar la forma de entrar para allá sin que me vea por decirlo así pero es algo complicado yo creo que la mejor forma es tirándome acá abajo porque aquí no me ve creo que se pueden romper con la pistola de sobrecarga claro, si me... ah, ok, acá hay un tubo de ventilación pero yo no sé si ese tubo de ventilación nos lleve arriba lo más probable es que no es un tubo de ventilación con mi comida en tu nariz claro, y... tendría que ser súper rápido, la verdad sí, ahí logré hacerlo para Robin para Robin no me llames así no es lo que soy entonces ya esta es la tercera vez que lo tiro y también es la tercera vez que quiere ahogarme con el gas ya salí y este es la... creo que este es el último cuarto, no creo que haya otro más no eres una leyenda entonces ahora sí está más cuidado que nunca eso no funcionará, no conmigo ya no tiene soldados por lo que veo entonces por ahora solo tiene gente o sea, solo tiene robots o cosas por el estilo es lo único que tiene no me veo, o sea, estoy acá no me va a ver pero... he encontrado unos cuantos trofeos y creo que esto es rompible con el gel entonces me parece que... sí, bueno, era rompible pero... nada del otro mundo yo no sé para qué serán esos bichitos, la verdad tú sabes lo que Joker me hizo y los juegos que jugábamos entonces yo no quiero que este tipo me mate de dos balazos uuuh entonces yo no sé qué es lo que me está viendo no él está allá, apuntando allá, ok uuuh, me llegó uno no, morir sería pasar todo eso de nuevo no puedo morir imposible este es el último que me falta eso es como que le dice todo lo que Joker le hizo y toda la cosa, no es que... nunca lo salvó y que su mamá y que él... lloró y de que subía es un desastre esa máquina no me ve y durante quince segundos no me va a ver entonces catorce trece me buscaste por algún momento solo buscaste un... 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 un reemplazante por decirlo así entonces tengo quince segundos y la única oportunidad de poder llegar a él bien por fin me costó chicos tú eres Robin Jason tú eres Robin Jason tú no eres lo que él te hizo para 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 de hablarme no sé entonces Batman no le pega la verdad que sí me costó chicos tú me hiciste esto a mí lo siento Me dejaste abandonado por un año con él. No es muy tarde. Podemos arreglar esto juntos. Entonces, yo creo que sí lo va a convencer. No sabía, o sea, me acordaba que, claro, se lo había dejado ahí, pero no sabía que era tan así. Sí, Alfred. Encontré a Jason. Me disculpe, señor. Escuché mal. Sí, escuchaste bien, o sea, a veces está bien, pero por algún momento pensé que me había hecho el sonor. Entonces, eres el hombre de la noche. Que tanto nos molestó. Supongo que es el último del Arkham Knight. Supongo que es el último del Arkham Knight. Entonces, necesitamos llegar al techo. Es que alguien no está ahí. ¿Qué pasó? Fue en el crane y me agarraron Jim. Disculpen sobre Barbara. No, solo hagamos esto. O pasemos esto, ¿no? Ya no hay, como que no importa, como que ya. Lo debería haber parado. Bien, cuidado. Bien, cuidado. Le pegaron un combo que lo dejaron, pero tieso. Entonces, yo voy a utilizar mi pistola, sinceramente. Porque no me conviene en absoluto que este tipo me venga a joder o a hinchar las pelotas. Entonces, ese de ahí, sobre todo, porque ese de ahí tiene corriente. Ehm... La idea sería, claro. Primero ese, ¿no? O sea, no primero, pero sí evitarlo. Me pegó. Entonces, le tiro corriente y se va a alejar, obviamente. Aléjate, aléjate, aléjate de mí. Ahora sí, ven acá. Vamos a pegarle lo más posible. Uh, perfecto. Así que nada, chicos. Eh... Esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba. Dejenme like sin video. Y comentarios bajo él. Y nos vemos en un próximo episodio de Shangri-La. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!